Muy buenas a todos, sois muchos los que me pedís casos de mujeres asesinas Así que hoy os traigo por fin la historia de otra mujer fatal Jane Toppan, o más conocida como la enfermera de la muerte Así que si os interesa el tema, quedaos a ver este vídeo Y bueno y así más, empezamos Para este relato, nos situaremos en los Estados Unidos en el año 1857 Aquel año se acontecieron gran cantidad de sucesos que marcarían un antes y un después en la historia La primera crisis económica a nivel mundial, conocida como el pánico de 1857 O el caso de Dred Scott contra Stanford, entre muchos otros Sin embargo, el trágico acontecimiento que ocuparemos hoy es un nacimiento, el de Nora Kelly Nora nació en Boston, siendo la hija mediana de Bridget y Peter Kelly Inmigrantes irlandeses que tenían un pequeño negocio dedicado a la sastrería La vida en aquellos tiempos era muy difícil Sobre todo si no nacías en el seno de una familia acomodada Sin embargo, tanto ella como sus hermanas, Nelly y Delia Josephine, eran muy felices Su madre era una mujer atenta y bondadosa Y su padre, un hombre honrado y muy trabajador Sin embargo, cuando Nora cumplió los cinco años, todo cambió Su madre fue víctima de la tuberculosis Y a causa de ello, su padre fue descuidando poco a poco a las pequeñas y al negocio familiar Lo único que le importaba era que Bridget se recuperase pronto Pero sabía perfectamente que aquello no iba a ser posible Y efectivamente, la muerte acabó encontrando a la familia Kelly Nora no recordaba prácticamente nada relacionado con aquella tarde Solo una imagen de la casa llena de vecinos Y el rostro de su padre cubierto de lágrimas Nadie le explicó nada, pero tampoco fue necesario Desde entonces, Peter Kelly parecía haber olvidado ser padre de tres niñas No se molestaba siquiera en cubrir sus necesidades básicas Simplemente se encerraba en el taller desde que salía el sol hasta que se ponía La muerte de su esposa le había quitado las ganas de vivir Y el simple hecho de ver a Bridget reflejada en los ojos de Nelly, Nora y Delia Josephine Le hacía sentirse el hombre más miserable del mundo Quienes le conocieron afirmaron que efectivamente, tras la muerte de su mujer Poco a poco, se fue sumiendo en la locura Se refugió en la bebida y comenzó a comportarse de un modo muy extraño Las pocas veces que abandonaba el taller para salir al exterior Lo hacía hablando solo y gesticulando de un modo muy agresivo Calculando con los dedos o simplemente sacudiendo la cabeza Entre los datos publicados en periódicos de la época Hay uno realmente espeluznante Y es que muchos aseguraron que Peter Kelly, una noche totalmente alcoholizado Tomó hilo y aguja y trató de coserse de los ojos frente a sus tres hijas Por ello, el gobierno tomó las riendas del asunto Y le arrebató la custodia de sus tres hijas Enviándolas, pues, a un orfanato Verídico o no Según registros oficiales, las menores fueron admitidas en el orfanato femenino de Boston A mediados del año 1863 Allí todas las niñas recibían educación hasta cumplir los 11 años de edad A partir de este punto, y con mucha suerte Las niñas pasaban a ser cuidadas por familias sustitutas Fue entonces cuando las hermanas Kelly se perdieron la pista las unas a las otras Su hermana menor, Delia Josephine, permaneció en la institución hasta bien avanzado en 1868 Momento en que fue enviada a una residencia en calidad de servicio doméstico Tras varios años siendo tratada como una vulgar esclava Fue expulsada de la casa en la que se encontraba Y acabó ejerciendo la prostitución Se dice que acabó sus días en la indigencia y totalmente alcoholizada De Nelly, la hermana mayor, poco se sabe Algunas fuentes aseguran que falleció al poco tiempo de entrar allí en el orfanato Debido a contraer la tuberculosis Sin embargo, otras aseguran que cuando contaba con 20 años de edad enluqueció Y fue ingresada en un hospital psiquiátrico hasta el fin de sus días A diferencia de sus dos hermanas, Nora tuvo mejor suerte Según documentos de la institución, en el año 1864 Nora partiría en calidad de servicio doméstico hacia la residencia de los Topan Aunque nunca fue adoptada formalmente por ellos Estos le solicitaron no solo un cambio de apellido, sino también de nombre Pasando a llamarse a partir de aquel momento, Jane Topan La familia Topan quedó prendada de ella Pese a que la hija legítima del matrimonio, Elizabeth No tuviera una buena relación con ella Los Topan consideraban a Jane una chica muy agradable Vivaz, risueña, con muchas ganas de aprender Por lo que en el año 1885 Cuando Jane contaba con 28 años de edad Redactaron una extensa carta de recomendación Y la enviaron al hospital de Cambridge, Massachusetts Para que allí estudiase enfermería Decisión que lamentarían hasta el fin de sus días Pues Jane no era como ellos pensaban Su comportamiento, atento y dulce No había sido más que una máscara Desde su más tierna infancia Jane tuvo fama de ser muy manipuladora Y mentirosa Algo que no faltó cuando estudiaba enfermería Todo aquel que la conoció Cuando aún conservaba el apellido Kelly Aseguró que la pequeña era la vía imagen de su padre Alguien inestable Y de personalidad cambiante Se sabía que le gustaba inventar rumores Para inculpar a personas que no eran de su grado O por el simple interés de conseguir algo Mientras estudiaba Pasaba mucho tiempo con los enfermos Y allí descubrió El poder de muchos fármacos opiáceos Al parecer Jane modificaba las historias clínicas de los pacientes Que mejor le caían Para pasar más tiempo con ellos Pero su amor Era efímero Así que llegó un momento en el que Cansada de algunos de ellos Comenzó a experimentar Le gustaba ver cómo el cuerpo humano Reaccionaba ante determinadas substancias Como la morfina O la tropina Jane variaba las dosis recomendadas por los facultativos Para ver el efecto que éstas tenían En el sistema nervioso Aunque cuando ya no tenía ganas De seguir jugando con la salud De un paciente determinado Le suministraba Una sobredosis Y tras ello Se metía con él en la cama Y le abrazaba Hasta que su corazón dejaba de latir Sus víctimas favoritas Eran las personas de edad avanzada El motivo Resulta mucho más lógico Que varios ancianos fallezcan En lugar de gente joven Por ello Consideró que de este modo No generaría sospechas Entre el equipo médico Del hospital de Cambridge Solo se conocen Un total de 12 víctimas registradas Aunque se cree Que pudieron ser muchas más Debido al tipo de paciente Que ella buscaba para experimentar Tras un tiempo trabajando allí El hospital de Cambridge Comenzó a quedarle muy pequeño Ella quería prosperar Quería llevar Su juego de envenenamiento Más allá Así que buscó un nuevo destino En el que ampliar Su gran pasión En el año 1889 Decidió unirse a las filas Del hospital general de Massachusetts Y lo logró Gracias a las buenas referencias Que obtuvo De los superiores Del hospital de Cambridge Sin embargo Allí se encontró con personas Que no simpatizaron mucho Con la idea De chica perfecta Que pretendía vender Al poco tiempo Se ganó la fama Entre sus compañeros De ser una persona Poco fiable Y que encima Aplicaba dosis de más A los pacientes Mientras todos aquellos rumores Comenzaban a emerger Los directivos del hospital La cubrían de gloria El reconocimiento Por sus investigaciones Y la calidad de su trabajo Para ellos Era una enfermera ejemplar Y para los pacientes Era un verdadero ángel Aunque esta vez Por muy bien que interpretara su papel Debido a la información Que daban sus compañeros Fue investigada Por los cuerpos de policía La investigación Pasó por varias fases Constantes interrogatorios Inspectores de policía Acompañándola a todas horas Pacientes y enfermeros Informantes En palabras textuales Del informe Búsqueda de pruebas Que acrediten Que la enfermera Jane Topham Aplica sobredosis De forma consciente A sus pacientes Tras varias semanas De exhaustivo análisis No sellaron pruebas Que la consideraran culpable Y eso Le hizo sentirse imparable E invencible Durante la investigación Jane interrumpió Los experimentos Hubiera sido una locura Continuar Con todas aquellas miradas Puestas en ella Sin embargo Al quedar impune Volvía a ser libre Para hacer y deshacer A su antojo O al menos Eso creía Así que consciente O inconscientemente Se relajó Y cometió un error Que la enfermera jefe No pasó por alto No tenemos constancia De qué error se trataba Pero sí conocemos Las consecuencias de este Jane Topham Fue despedida Y su licencia Como enfermera A pesar de tener ya El diploma firmado Nunca salió Aquello la llenó De un profundo odio Del cual nunca Se pudo desprender Deseaba con todas sus fuerzas Seguir arrebatando vidas Ver como la luz De los ojos de sus víctimas Se iba apagando Poco a poco Así que luchó Con uñas y dientes Por recuperar su licencia Pero en 1891 Tras otro intento fallido Por recuperarla En el hospital de Cambridge Decidió dedicarse A la enfermería privada Donde se percató Que podría tener acceso A la medicación De los pacientes Y experimentar con ellos Sin que su trabajo Fuera sometido a juicio Constantemente Jane Comenzó a tener cierto éxito Y las familias Más adineradas de Boston Hacían cola Para que fuera precisamente ella Quien tratara a sus enfermos A pesar de algunas quejas De sus empleadores Por pequeños robos Seguía siendo una enfermera Tierna y sensible Muy implicada sobre todo En el trato con ancianos Rezumaba bondad Por todos los poros de su piel Y su simpatía La convertía automáticamente En la enfermera Que todo el mundo Quería tener en su casa Pero demasiados pacientes Morían bajo los cuidados En cuanto les administraba Sus pócimas especiales A lo largo de dos décadas Jane acumuló Una gran cantidad de víctimas Que tomaron sus mortíferos cócteles De morfina Para después Morir en sus brazos Jane Toppan Amaba esa sensación En un momento dado de su vida Jane Necesitó más No le bastaba con que sus víctimas Fueran envenenadas Sin ser conscientes de ello Ahora Quería que lo supieran Quería que sufrieran Conscientemente Hasta el último momento Su nuevo juego Dio comienzo en el año 1895 Viendo el gran éxito Que estaba teniendo en su trabajo Sus caseros Habían decidido Subirle la cuota Decisión que obviamente A Jane no le sentó nada bien Así que decidió Cobrar venganza Y administrándoles Una terrible dosis de morfina Acabó con sus vidas En el año 1899 Decidió hacer realidad Aquello con lo que años atrás Había soñado Acabar con la vida de Elizabeth Su hermanastra Nunca se llevaron bien De hecho Se detestaban profundamente La una a la otra Así que decidió engañarla E invitarla A unas vacaciones juntas Para limar las perezas Entonces En un descuido Le administró Una dosis letal de estricticina Que le produjo Una muerte espantosa Con terribles dolores Y compulsiones Se ha convertido En el ángel de la muerte De todas aquellas personas Que alguna vez Le hicieron daño Pero Aquello duraría para siempre O encontraría nuevos motivos Para seguir matando A principios del año 1901 Jane Topham Estaba dispuesta a enamorarse Por aquel entonces Contaba con 44 años de edad Y en aquellos tiempos Seguir siendo soltera Con esa edad No resultaba ser algo Muy positivo socialmente Mientras reflexionaba Sobre el valor de la vida en soledad Fue recomendada Por un reputado médico Para viajar A Cataumet Y cuidar allí De Matty Davis Una mujer que al parecer Estaba muy enferma Al principio La situación Parecía ser una Como tantas otras Experimentó Los efectos de la morfina En Matty Llevándola adentro Y fuera de la lucidez Constantemente Sin embargo Al poco tiempo de trabajar Para la familia Davis Creyó Haberse enamorado de Alden El marido de Matty Por suerte para Jane El hombre Parecía haber enfermado también Así que un día Decía aplicarle a Matty Una dosis de morfina Lo suficientemente fuerte Como para sumergirla en un coma Del que no despertó Aquello le daba vía libre Para hacerse con el corazón de Alden La muerte de su mujer Le empujó a caer En una terrible depresión La cual a su vez Agravó su ya complicado Estado de salud Jane Le colmaba de atenciones Cariño Y comprensión Pero él Ya no quería oír hablar del amor Ya no tenía ojos para nadie Solo para el dolor Y la muerte Y a Jane Se le agotó la paciencia En cuestión de semanas La señorita Topham Envenenó A Alden Davis Y sus dos hijas A modo De venganza Tras ello Redactó un informe Acreditando Que toda la familia Había muerto En trágicas circunstancias Y sin el más mínimo remordimiento Regresó a Boston En donde se reencontraría Con su viejo amor de juventud El viudo de Elizabeth Su hermanastra Según su criterio Surgió la chispa entre los dos Desde el primer momento En que se vieron Pero había Algunos obstáculos Que sortear En el camino Hacia su corazón El principal problema Era la hermana de este Una mujer desconfiada E incapaz De superar el luto De Elizabeth Así que la mató Posteriormente Lo envenenó a él Para curarlo Y demostrarle que ella era Una enfermera Perfectamente capacitada Y una mujer con recursos Al principio Su técnica parecía funcionar El hombre cada vez Tenía más interés en ella Quizás Debió parar ahí Quizás Debió conformarse Con las atenciones Que recibía de él Pero decidió ir Un poco más allá Y poner a prueba Su lealtad Envenenándose a sí misma Para que él La cuidase Lamentablemente Esto último No funcionó En el sentido Que ella pretendía Más bien sirvió Para alertar al hombre De que había algo Tremendamente perturbador En Jane Toppan Así que él mismo La acabó expulsando De su casa Tras todo esto Jane Con el corazón roto Debía enfrentarse A su propio karma Y es que los supervivientes De la familia Davis Decidieron exigir A las autoridades Una autopsia Ya que querían conocer Las auténticas causas De la muerte De Mati Alder Y sus dos hijas Que cuatro personas Murieran En trágicas circunstancias Les parecía Una auténtica locura Y efectivamente La autopsia Determinó Que al menos La hija pequeña Del matrimonio Davis Había sido envenenada En cuanto a los cuerpos De policía Fueron puestos En conocimiento De estos hechos Se emitió Automáticamente Una orden de arresto Contra Jane Toppan Por cometer Cuatro asesinatos El arresto Se produjo El 26 de octubre De 1901 Una vez en comisaría Jane confesó Haber matado Once personas Por envenenamiento Cifra Que tan solo Unas pocas horas Más tarde Cambió Por 31 Describió Múltiples De aquellas muertes Y su forma De describirlas Con tanta pasión Hizo que los cuerpos De policía Considerasen Que la cantidad De víctimas real Podría oscilar Entre las 70 Y las 100 En su juicio Llevado a cabo A principios Del año 1902 El psiquiatra Que la examinó Declaró lo siguiente Jane Toppan Nació Con una débil Condición mental Tras ello Comenzó la ronda De preguntas Cuando le preguntaron ¿Cuáles fueron Los motivos Que la empujaron A matar A determinadas Personas Jane Toppan Declaró lo siguiente A uno de mis caseros Israel Dunham Lo maté Porque era débil Y quisquilloso A Elizabeth Lo maté Porque la detestaba A algunos pacientes Los maté Para robarles Pertenencias Que me interesaban Y a muchos otros Para experimentar Con las drogas Según análisis Posteriores Realizados por expertos En psiquiatría Hay un punto A remarcar Sobre la conducta De Jane Y es que ella En la última fase Del sufrimiento De sus víctimas Solía acostarse Junto a ellos Y esperar A que su corazón Dejara de latir Esto lo hacía Con hombres Mujeres Y niños Y se considera Que esto lo hacía Porque muy probablemente Obtenía Una gran satisfacción sexual Aunque nunca se llegó A probar Que alguna vez Hubiera abusado De ellos A ese nivel Algunas fuentes consultadas Aseguraron también Que esta necesidad suya De sentir la muerte Podría vincularse directamente Con la trágica muerte De su madre La cual Marcaría un antes Y un después En la vida De la familia Kelly Fuera como fuera En un acto De profunda locura Jane Toppan Declaró ante la corte Esa es mi ambición Matar a más gente Más gente indefensa Que cualquier otro hombre O mujer Que haya existido jamás A pesar de todo esto La corte del condado De Van Stable La halló No culpable Aludiendo Enajenación mental Enajenación mental Y la enviaron Al asilo mental De Thornton Massachusetts En donde fallecería En agosto de 1938 A la edad De 81 años Aunque los trabajadores Del asilo La recordaban Como una anciana Tranquila Y muy callada Admitieron Que hasta el fin De sus días Tuvo fantasías Homicidas Algunas cuidadoras Afirmaron Haberla oído decir Tráigame algo De morfina Querida Y vayamos al pabellón Usted y yo Nos divertiremos muchísimo Viéndoles morir Pero ahora llega Vuestro turno ¿Creéis que Jane Toppan Estaba loca? ¿O que sabía perfectamente Lo que estaba diciendo? Bueno chicos Hasta aquí llega el vídeo de hoy Me encantaría Que si tenéis más información Sobre el caso Lo dejéis aquí abajito En la hojita de comentarios Junto con los temas Que más ganas tenéis Que traten en el canal Como siempre os digo Me encantaría Que os haya gustado este vídeo Lo compartiréis en las redes sociales Para que así pudiéramos llegar A más gente Y el canal Pudiera seguir creciendo Que bueno Y así más Me despido Pero no se han de recordaros Que aquí abajito En la hojita de descripción Tendréis todas Pero todas las redes sociales Tengo Facebook Tengo Twitter Y tengo Instagram Y siempre leo Todo lo que me mandáis Nos vemos en el próximo vídeo Chao